la noticia también que les queríamos comentar es que ya estamos en nuestros últimos días aquí en israel ya tenemos boletos adivinen quién se va con nosotros para poner sus orejitas bonitas de estos años y ya chicos pueden ver por la entrada hay muchas cositas y abriendo la puerta adivinen quién salió corriendo el pichicero salió corriendo amigos bienvenidos a otro ya regresamos amigos los extrañamos muchísimo pasamos días bien difíciles semanas difíciles la verdad pero pues ya estamos repuestos y estamos con más energía y estamos buenísimo como una besita renovado si me corta el cable con soldado bien ahorita crece pero al principio si dejó este raspado es que la mosquilla cambia de estos cortadores de cabello cada vez diferente y por eso mi primo y cuñado mejor tu sobrino entonces él fue de vacaciones mi sobrino el hijo de su hermana de jika corta el cabello aprendió a cortar el cabello estaba jovencito tiene que 18 años 19 algo así ser jovencito y corta que el cabello aquí cerca de la casa de hecho queremos llevar a edén a que le corte el cabello pero todavía no nos decidimos porque no sabemos si se va a dejar cortar el cabello pero pues bueno si no lo intentamos nunca vamos a saber no sé a qué peter cita cuando regresa el corte pues bueno amigos como han estado ya nos encontramos mucho mejor les dejé saber en la comunidad de redes sociales que andábamos medios enfermitos estas semanas que se supone que eran de vacaciones lo bueno que fueron vacaciones en una parte porque agarramos esos días para recuperarnos no está vacaciones yo todos esos días si era día de trabajo si ya que pidió bueno una semana una semana imagínense una semana yo pedí de estas vacaciones pues ya estuvimos aquí recuperándonos mi suegro también estuvo algunos días mal y yo y pues nos la pasamos con el doctor también con citas médicas y pues ya espera ya la cosa ya paró o sea cambió el clima y ya parece que el bicho se fue no ya fuimos nuestro doctor estaba también de vacaciones y también nos fuimos con una otra y nos dio una receta que no funcionó la verdad y luego cuando fuimos con nuestra checo y esto y otro y cuando fuimos he hablado con ella en inglés yo le dije normalmente entramos juntos porque yo traduzco que hay cosas que no entiende y esto quiere preguntar dice no 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 entra sola pero habla solo español inglés y si no problema que sí bueno ya entré con la doctora familiar está que regresó de vacaciones y pues ya nos dio un jarabe porque la tos era tos sin fin o sea desde la mañana a la noche todos y todos 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 aquí en la casa incluyendo a edén tosíamos en la casa horrible bici esta tosía también ya nos preocupábamos no sabíamos qué onda y este jarabe nos nos ayudó bastante ahorita ya tenemos todos como pero si nos sacó nos pagó todos y ya estamos al final dijo la doctora que era un virus un virus de gripa no entonces incluso ya que se fue a hacer la prueba del bicho y salió negativo o sea que el bicho no era y por cierto cuando se fue a hacer todo esto el examen de sangre y la doctora como alguien raro y ahora tiene morado toda esta parte me hizo chistoso porque fuimos con esta que pone este análisis y me puso tan fácil y sentí y después de dos días yo tuve que ir no porque no tuve ese yo fui con ella tan contento a que erika dijo que es algo bueno algo bueno nunca jamás me pasado así pues a mí me sacó sangre esta doctora otra fuimos a otro sitio que nos sacaran sangre para análisis aquí cerquita y ella a mí me ni sentí el piquete ya rápido y para mí para que me encuentren las venas es súper difícil y así que tú me sacó y es que tengo que estar saliendo pero pues bueno ya pues ya vamos a dejar de enfermar los esperamos de nuestros análisis ya salieron mucho mejor para mí porque mi glucosa ya está normal o sea ya no tengo la glucosa alta mi glucosa está gracias a dios ya está estabilizada unas horas el día de la independencia de israel día de la independencia de israel ya casi casi pero en estos fechas hacen muchas fiestas vienen muchos artistos en varias ciudades también aquí van a llegar al lado y hay fuegos artificiales y esto y queremos salir año pasado no fuimos pero el sitio estaba bien chiquito todavía no no entendía a lo que ya que se refiere aquí al lado es que en el parque va a ver como usted conciertos de casi en cada parque pero no en cual en el otro en el parque de darón no recuerdo cuál es este está ahí hacen aunque está cerquita igual pues hacen ahí eventos y cosas por el día de la independencia entonces queremos ir con él en el ahorita justo está durmiendo su siesta ya no vamos a esperar a que se despierte para que coma y ya nos prepararemos para irnos a celebrar lo del día de la independencia y les vamos a grabar un poquito de las cosas que hay por ahí otra noticia también que les queríamos comentar es que ya estamos en nuestros últimos días aquí en israel ya tenemos boletos adivinen quién se va con nosotros para nosotros pueden creerlo está súper emocionado el dijo yo también voy a viajar pero se nos acumuló muchas cosas el pasaporte y esto y otro y él tenía otra vacuna y eso y nos tardamos tenían que hacer esto en enero lo máximo ya pasaron cuatro meses prácticamente desde que mudamos aquí tuvimos este plan para ir de vacaciones allá en méxico y se nos acumuló y entonces ya tenemos en los boletos ya en esta semana compramos para el próximo mes chicos vamos a viajar a méxico vamos a tener ahí bastante días y alguien va a tener bastante más si yo me voy a quedar todavía un rato más en méxico yo como para regreso en 20 días vamos a disfrutar los 20 días en méxico la más se va a hacer como ciudad de méxico con un paseo ahí vamos a viajar a otra ciudad cercana que está para ahí vamos a disfrutar al máximo porque tenemos pocos días y yo yo sé que en méxico no se siente 20 días no se siente ni 20 meses si estás más tiempo para acostumbrar y sentir este sabor de méxico pero si nos dio la oportunidad de irnos chicos no se quedan más tiempo porque pues son los días que tienen de vacaciones ellos ellos tienen su trabajo y es lo que les da pero me dijiste que le habías avisado que te iba a ir de viaje en enero y si no te deja ir que próximamente martes y todo pero ya voy a venir a él decir pero tampoco 20 días me vas a sacar como loco pero ya compraste el boleto no lo que voy está súper emocionada en estos días también me encargué de comprar una cama porque teníamos una cama que es del viaje anterior pero pues no cabíamos está y menos de individual sabe en chiquita hablamos que yo ni cabíamos entonces pedí una cama matrimonial y ya llegó la pelea es que no es antes es antes de queen también para él sí y estamos pensando cómo nos vamos a acomodar ahí o si vamos a acomodar en casa de su mamá porque pedir ahí otro hotel cuando hay tanto espacio papás como si ya voy a dejar queremos que estemos todos juntos sabes y yo dije sí a ver cómo vamos a acomodar tal vez compramos un control flable otro esto yo intenté pedir cosas de amazon méxico cada vez que pido primera vez me bloquearon la tarjeta porque pensaron que él fuera fraude la segunda vez decía no pasa no pasa y nunca pude hacer la compra en amazon méxico desde israel nunca es un fraude que yo compro para méxico le hacen raro esto y les hablé y dicen no no hay ni siquiera al principio me bloquearon desbloqueé al final me dicen ya ahorita ni siquiera vemos que hay un pago ya cancelé queremos comprar su esta para cargar el bebé para poner la silla para el auto paciente si ya quedamos sin asiento no sé cómo cómo va a hacerlo ahí compramos pero cuando llegamos por ejemplo erika a veces comprar cosas en liverpool hasta pudo comprar en ikea pero en amazon nunca podemos comprar qué raro me hizo esto pero a ver en liverpool pero hay unos ahí conserva esos asientos pero no me gustaron ningún modelo es el modelo que yo quiero porque hay modelos de súper guau y hay modelos de súper chafa nosotros no necesitamos súper de lujo vamos a tener un caro chiquito pero que sea seguro y yo checo cuáles son seguros y cuáles son para su peso liverpool no sé cómo hay 10 nada más no hay mucho para escoger y avanzamos una vía saber si ustedes saben dónde puedes conseguir una silla para bebés en méxico ponle en comentarios estoy buscando y amigos estas son las noticias que les teníamos preparados disculpen disculpen haberlos abandonado este tiempo pero era por fuerzas por causas mayores que no no podíamos estar grabando porque la verdad pudimos haberlos estado grabando nosotros así en la cama para agarrar las vistas y eso pero no tanto vacaciones pero es que hay cosas que simplemente no creo que no se graban a mira que te marca alguien le marca está marcando es marcaron de spam si me quieren agarrar antes de irme pero sabes que hablaba robot él tiene grabación y como que te hace como que hola hola y empieza la grabación pero tú tienes que todas las con personas así así hablan tramposos a sí pero ahorita como tienes iphone no puedes ponerte esta aplicación de si no 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 me sirve hay una aplicación para bloquear el spam pero en este teléfono no me no me funciona pues bueno amigos compramos una tableta para él compramos una tableta para el viaje para él para el viaje estamos preparando estamos no sabemos cómo va a ser el viaje como de un miedo del viaje del viaje como tantas horas va a viajar el niño chiquitito no sabemos cómo va la cariola ni nunca viajamos con el bebé como si va a llorar qué haces nosotros tratas de calmar le pones la tableta y calmamos solamente le damos una mamila de leche así calentita y tranquilo se tranquila y esto que va a hacer ahí le vamos a pedir a la hermosa que no sé que sí que no se tiene que grabar pues bueno amigos va a ser toda una aventura no se pierdan los siguientes blogs van a ver ustedes cómo viajar con todo yo voy a documentar de este viaje interesante va a ser divertido también para de nunca se ha subido un avión 20 horas de viajes va a ser demasiado de hecho pedimos por turquía viajar y son guau buenísimas entonces va a ser la primera vez que viajamos y yo pregunté cómo crees turquía y luego méxico pero lo chistoso que el viaje de turquía es muy corto y después todo el viaje completo más cómodo más cómodo más cómodo chiquito y rápido de esas en turquía quiero bajar quiero bajar con la cariola y todo esto compramos pilas para la cámara ahorita la podemos ocupar vamos a grabar claro se es con la con la cámara buena calidad y todo y ya estamos listos preocupados no sabemos qué va a pasar cómo va a pasar falta poquitos días para el viaje de hecho poquitas semanas se puede decir quédense en los blogs para que sepan que se enteren de nuestros planes a enterar estamos preocupados chicos apoyándose en estos días pues vamos a contar todo lo que tenemos cambio en todo y ojalá nos vaya bien los planes difíciles planes arriesgados y aventureros pero somos jóvenes fuertes y podemos hacerlo lograr ya vamos caigo papá despertó también bueno salieron hoy temprano del trabajo y están descansando si en la tarde si te vamos a ir grabar los el concierto nos vemos más tarde ya amigos ya nos pusimos bien guapos nos pusimos listos calientitos porque en el clima según decía que hoy va a estar un poquito frío así que nos cubrimos bien traje adivinen que traje traje la luz también vamos a estrenar la luz que pedí para grabar la cargue bastante bien está yo estoy pensando que tal vez les voy a hacer live un poquito en facebook porque quiero empezar a hacer lives algo sencillo en facebook porque pues también por ahí no sigue mucha gente entonces vamos a ver cómo cómo nos va con los lives y en qué parque es amor el parque se llama homenaje en beguin que del pueblo lo llamamos parque darom parque del sur y pues yo prácticamente crecí en este parque normalmente ahí hacíamos siempre los cumpleaños de mi abuelita ajá y cada año ahí hacen el evento de día de emprendencia ya y sube muchas veces así para el día de evidencia de los cantantes más famosos hay juegos artificiales hay muchos juguetes para niños nocturnos con luces y espuma que pueden jugar está muy padre como como ven ya creció ya lo quiero enseñar a él ya dejamos el auto por aquí y vamos de caminata y que estaba muy cerquita porque sólo ahorita vamos a pasar la calle y ya llegas sí ya chicos vamos acercándonos pueden ver que ya la gente bailando en la calle bien feliz gente de israel es muy unida por aquí los vecinos que están cerca del parque salen ponen mesas venden cositas en el camino ya nos vendieron por ejemplo un spray de nieve para usarlo y miren qué bonito ya empezó desde aquí la fiesta chicos vamos a empezar a festejar y pues ya chicos pueden ver por la entrada hay muchas cositas nieve manzanas dulces spray de nieve algodón y todo esto empezando a la fiesta en la entrada del parque hay seguridad y vamos a pasar ahí adentro me oooohh es muy bien sí sí es muy bien es muy bien y también es muy bien es muy bueno toda tuve usted no es es que tiene si sí es que no es ¿hay un parque? tiene es que es un parque es divertido sí Mira, ya Eden sabe usarlo. A ver cómo haces. Va a poner sus orejitas. Bonitas estas, ¿eh? Sí, me gustan. Mira, qué bonito. Cada año salen nuevos. Mira, mami, cómo tiene. Ya estoy lista. Bien, guapa te ves. Wow, mira. Yo ahorita me traigo una de estas que hacen tú, 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 sí. Bueno, ya estamos listos, ¿no? Ya unos están llenos con nieve, mira. Vamos, ya están listas. Te mojaron. Dice, me arden los ojos. No, pues, de nuevo. Listoso, Eden. Fiesta. Vamos a empezar a festejar, chicos. Vamos a empezar a festejar. Sí, mira, wow. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. La llena. Es que ya la ven llena y otra vez la llena, ¿no? Y la llenan más. Sí. Mira, chicos, justo en la entrada es muy chistoso. No puedes pasar con el spray en la entrada. Nosotros habíamos comprado justo un spray y así pidieron que este año no se puede entrar con el spray adentro. Entonces, por eso los niños andan jugando aquí. Aquí, ya entendí. Entonces, vamos a desgastarlo. Vamos a dar a él jugar aquí al ladito. Y no lo van a llenar de spray, ¿no? Porque está muy chiquito, ¿no? No creo que... No creo que le echen, pero bueno. Vamos que lo llena todo, todo el spray. Mira, encontró el botón para prender. ¿Apreta? Mira, bebé. ¿Quieres jugar con este? A ver, vamos a jugar. Vamos a jugar con el spray. Se llama mi Gastón, mi amor. Sí, vamos a ver cómo se hace el spray. Vamos a ver los niños cómo corren. Y el monstruo lo regalé. Son 25 cheques. ¿Y si le gusta? 25 cheques son 25 cheques. Eso. Ay, mami, mira, abrió el spray, a ver. ¡Oh! Spray de nieve. A ver, ¿cómo papi corre en el spray? ¡Wow! Papi corre en el spray. Mira los tenis de papi. Se llenó de spray. A ver, Eden, ¿quieres apretar? Ya lo gastamos por una vez, ¿no, chicos? ¡Ay, no, la cardíola! Sí. Va, es solo una limpieza para la cardíola. ¡Sí! Spray de nieve. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! Eh! Échale a él poquito. ¡Sí, casi! ¡Ay! ¡Poquito! ¡Es que sale un montón! ¡Corre, corre, que no te alcanza el spray! ¡Corre, corre! ¡Vii! ¡Mira! ¡Tistoso! ¡Mírala! ¡I, ha, si! ¡I, ha, ha, dos! ¡Ey! ¡Y, ha, sí! Miren los niños, está lleno, 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 decidimos ahorita hacer vueltecita, un poquito caminamos, conocemos el parque y vamos después a regresar al evento. Ahorita todavía pasa la pantalla y van a empezar con el festejón, rico, es emocionado, ni siquiera les interesa el festejo, que unos juegos con los niños, es que vean los niños jugando y él quiere entrar al relajo, es que ahorita como apenas están arreglando el sonido y todo lo que va a pasar es demasiado, mejor vamos a comernos un hot dog, solo una vez, te antojó a la guirita, pero como huele aquí todo alrededor, huele a palomitas, huele a palomitas. No, 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 no. ¿Vale? 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 ¿Cola 0-1? ¿Cola 0-1? Ya chicos, ahorita ya vamos a meternos adentro con nuestro hot dog y esperar hasta que que empieza la fiesta otra vez en la entrada pararon a Erika dice, espera, espera, espera ¿qué pasó? dice, ¿cómo no me trajiste unas salchichas? y yo digo, no, bueno, de regreso vamos a sentar por ahí vamos a ir por acá agarramos el lugar adelante porque ahorita vean ustedes como la gente empezaron a llegar de repente mucha mucha gente te digo si hay otra persona como nosotros hay muchas cosas que podemos decir pero una cosa no podemos tomar con nosotros, y esto fue juntos al principio vamos a bailar con una chicas que es un grupo de baile de jóvenes, de con el centro de baile de Tel Aviv entonces así va a empezar nuestra fiesta que va a seguir chicos vamos a empezar después del baile después del baile ya van a ver cantantes también son de unos grupos que cantan son jóvenes de diferentes partes de Tel Aviv que van a subir vamos a escuchar el principio del canto se ve bien bonito se ve bien bonito se ve bien bonito cada año cada año que hay aquí en el sur de Tel Aviv que hacen el evento él dice hay 17 eventos de Tel Aviv y yo donde puedo pasar paso y siempre viene aquí para decir a la gente es que es muy como principal este lugar ¿sabes? toda la gente que vive del sur de Tel Aviv viene a este parque para disfrutar del evento y ahorita viene una cantante que se llama Wal Dayan cantante israelí y canta muy bonito vamos a verla Der新 proyect хочет ... Catrima ... Por ejemplo vamos a ver todo con sunset de nuevo unaribada de nuevo ל mucho gusto si mi amor chicos acabamos de llegar ya a la casa densito según en el auto ya estaba para dormir y ahorita que llegamos ya se despertó y abriendo la puerta adivinen quien salió corriendo el bichi se lo salió corriendo y bajé pero pues no me hace caso y ahorita es de noche y ahorita para encontrarlo entonces voy a esperar un ratito a que se pasee porque eso es lo que quiere el bichi pasearse un ratito y es miedoso, es miedoso, el va a regresar en una hora seguro el va a estar llorando aquí en la puerta de cualquier forma voy a esperar una hora voy a volverlo a a buscar ahí con una lamparita para que se suba y pues bueno ahí les dejo saber en el siguiente video que onda con este bichi, quiere andar de andariego y pues bueno amigos nos divertimos conocimos un montón conocimos unos amiguskis ahí nos los encontramos ahorita le voy a mandar una foto porque tomé su número de Rosana le voy a mandar la foto nos dio mucho gusto conocerlos les mandamos un saludo y a todos los que nos vean por ahí en la calle salúdenos nos da mucho gusto conocerlos saludarlos tomarnos la foto así que si nos ven por ahí en México también no duden en acercarse para platicar y conocerlos y pues bueno amigos ya nos vamos a dormir yo también estoy súper cansada necesito que ir al bichi bichi se escapó mi amor bichi se escapó bye buenas noches buenas noches suscríbanse like si un like que nos dejen en el video gracias por ver recuerden dejarnos un like apoyarnos y la mosquilla está preparando el café ay que rico escapó el gato híjole apenas entramos se escapa de la casa pero bueno en una hora va a estar de regreso papá dice el miedoso ahorita va a regresar rápido si porque ya le tiene miedo a los gatos nada me cae este gato nada bueno ahora sí ya me despidimos bye